El municipio de Roldanillo es epicentro turístico en el mes de enero, veamos por qué. El Higuerón es uno de los sectores más tradicionales de Roldanillo, un lugar para conocer y disfrutar de un agradable ambiente rural. Bueno, la invitación es muy cordial, de Roldanillo estamos a 10 kilómetros, equidistantes de la Unión a 7 kilómetros. Entonces, usted llega a la panorama, gira, si viene de Roldanillo gira a la izquierda, si viene de la Unión gira a la derecha, y a 100 metros está este parque temático de mitos y leyendas, donde usted puede venir con su familia, recrearse, tomar aire puro, si gusta oír la misa, si gusta ver la capilla y compartir con su familia un rato agradable en este corregimiento que es pura paz. En ese sector existe el Parque de Mitos y Leyendas, un esfuerzo comunal para darle un ambiente mágico a la población. Este proyecto lo hemos hecho solo con la comunidad, aquí no hay dinero de ninguna entidad oficial, todo ha sido de la comunidad de Morelia que ha hecho sus aportes para todos estos gastos, y sí nos gustaría mucho que si alguien de la administración, de la gobernación, de las gentes que tienen que ver con cultura, se apersonaran más de esto y nos colaboraran para seguir haciendo otros mitos que nos faltan y seguir colocando el parque muy bonito, más bonito de lo que está. Una alternativa ecoturística para disfrutar en vacaciones en el norte del valle.